Oh si, oh, mire ese trasero nena, mueve ese trasero nena, oh, oye, perdón, estaba mirando tu, híjole, ninguna gorda va a pasar por mi canal, ninguna gorda, toma, toma tu bolillo gorda, toma tu bolillo, hey tu pedo, ah, ah, que asco, jaja, es cierto que me digas. Oh, girl, shake that ass with me, shake that ass with me, come on, girl, shake that ass with me, shake that ass with me, come on, girl, shake that ass with me, shake that ass with me, I'm a menace. Hey, que pedo anda, como andan, micas, yo soy Talent y el día de hoy les traigo un nuevo video de GTA V Online y un video que muchos de ustedes me han estado pidiendo desde que salió la actualización de saca otro dinero del glitch, talen otro dinero. Bueno, pues ya está señores, ya está el pinche dinero del glitch, ya está el dinero del glitch infinitos y lo primero que tendrán que saber es que funciona igual con la moto, la Pagasi que yo les recomendaba, ¿se acuerdan de la Pagasi RR? Que les recomendaba que la tuvieran, bueno, si son unos negros sabrán que con esta moto ya servía antes el glitch y ahora es prácticamente lo mismo, si no lo tienen funciona con cualquier moto, funciona con cualquier moto y me parece que también funciona con cualquier coche, La verdad no sé, es cosa de luego probarlo con el Bugatti, pero no tenía tiempo, así que decidí hacer esto rápido, rápido, antes de que muchas más personas lo supieran y dijeran, ah, lo copiaste, no sé qué tantas mamadas. El día de hoy les traigo a cómo hacerlo y funciona prácticamente como el glitch del Bugatti, al principio tenemos que poner la localización en nuestro último momento, desde el menú, luego cuando nos metamos en la moto les recomiendo que tengan todo, todo comprado. Esta es la Pagasi Batty RR, la que les recomendaba, como pueden ver aquí tengo los frenos al máximo, el blindaje lo tengo al 50%, las cosas que dependen del nivel, pues bueno, entre más nivel sean, obviamente mucho mejor, las cosas que dependen de las carreras, vean aquí me faltaba una para el pinche motor. Las cosas que dependen para las carreras, les recomiendo ampliamente que lo hagan, aparte de que es una forma muy fácil, luego voy a subir un video de la forma más rápida de subir de nivel, en serio, pueden llegar a subir como 20 niveles en un día con esa forma. Les recomiendo que recuerden, compren el claxon más caro, las luces de xenón, el blindaje, todo eso, como pueden ver al principio del video, mi moto costaba 50 mil, al final con todas las mejoras que le he hecho, creo que sube a 56 mil. La verdad es que no es tanto, no es tanto, pero ayuda, ayuda demasiado. Les recuerdo que las cosas que sean del crew, que si ustedes tienen un crew, no cuenta para nada, así que mejor ni las pongan, por ejemplo, si tienen humo del crew, no lo pongan porque les va a bajar, de hecho, no cuenta para nada. Si ustedes tienen la, que le quieran poner el emblema del crew, si lo pueden poner, igual es una afecta de que baja, pero pues es gasto innecesario, 25 mil dólares son innecesarios. Ahora ya que lo hayan hecho, nada más vamos a tener que salir de los Santos Customs, para que se guarden las nuestras modificaciones. Así que salimos, damos la vuelta y vamos a volver a entrar y les voy a decir en qué consiste Glitch. Es muy fácil, pueden llegar a ser como un millón en 10 minutos, 15 minutos, la verdad no sé, todo depende del precio de su moto. Otra cosa es que no les recomiendo mucho que lo hagan ahora, ya que está muy marcado, pero bueno, ahorita les voy a explicar. Como pueden ver, le damos a vender y en vender vehículo hacemos lo mismo que hemos estado haciendo durante todo el tiempo. Nada más que ahora nos vamos a ir a GTA Online, ya no nos vamos a ir a la tienda, nos vamos a ir al menú de GTA Online y le vamos a dar donde dice cambiar de personaje. Le vamos a dar a aceptar para guardar los cambios y nos va a llevar a esta pantallita donde aceptamos nuestro personaje. Si tienen más de un personaje, escojan con el que están haciendo el glitch. Si solo tienen un personaje como yo, no debe de haber problema, escojan su personaje, le tienen que dar a... Tienen que escoger su personaje y así de fácil. Tardará mucho, es lo único malo que es más tardado este glitch, al menos a mí me ha tardado más en la parte de Jesús y todo eso. Pero funciona, funciona, es dinero infinito, son 50 y tantos mil dineros buenos. Pueden ser muy buenos este dinero. Así que ya saben, háganlo si quieren dinero infinito. Y lo que les decía es que no les recomiendo mucho que lo hagan. Si ya hicieron el glitch del Bugatti, niñas, ya para qué quieren más dinero, ya para qué quieren más dinero. Así que si no aún, esto se los dejo para los que no tengan dinero y quieran empezar. Ya que puede haber, aquí si no les aseguro de que baneen o no baneen. La verdad en los otros videos yo si les aseguraba y hasta apostaba a mi cuenta, les decía si no porque lo hago con mi cuenta, no baneaban. Ahora con este parche y eso, la verdad hay incertidumbre si banean, si no banean, si se inime al personaje. Yo no sé, yo aquí lo hice dos veces para que vean que funciona. Lo hice creo que la tercera o creo que la tercera ya no. Ya es cuestión de ustedes, niggas, ya es cuestión de ustedes. Si ustedes tienen ya más de 10 millones o de 20 millones, ya les recomiendo que ya no hagan esto. Ya para qué, ya para qué, mis niggas, ya para qué. Así que si son buenos suscriptores y vieron los videos de Talend desde el principio, sabrán que ya el glitch del 1 millón en, ¿cómo se llama? De los 50 millones en una hora, ya está parchado, todos los glitches anteriores están parchados. Hasta ahorita este es el único que hay para sacar dinero. Funciona también con coches, con coches de valor de menos de 50 mil. Luego probaremos si sirve el método del Bugatti. Creo que no me parecía que no me hace un amigo, pero bueno. Yo soy Talend, espero que les haya gustado el video. El video no va a ser el dinero, espero que les haya gustado el dinero, ni que fueran que otros hijos. Espero que les haya gustado el video, niggas. Y recuerden dejar su like y suscribirse para más. Si no se han suscrito al canal de Talend. Suscribirse para más guías de GTA V. Y nos vemos en el siguiente video, bitches. Fuck. I don't even know how much I really made, I forgot. It's a lie, fuck that, never mind what I got. Nigga don't watch that, cause I came up, that's all me.